Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén excelentes. Hoy día vamos con otro video más, paso a paso acá con el carpintero del bike. ¿Qué se preguntarán ustedes? Bueno, hicimos este. Este proyecto es un organizador de cosmético. Hice una maqueta, netamente igual tiene algunos nudos que se le ven ahí, ya. Es un proyecto que hice netamente con retazo, quería ocupar esto que me había sobrado. Y en el video ustedes van a ver que varias veces modifique un poco el diseño para priorizar que saliera el proyecto y que se ocupara lo más posible todo el material que tenía. El organizador de cosmético viene con distintas estanterías, ya, para las distintas cosas que se ocupan en la cosmética, pinturas, los pinceles, cremas, y el cajón se lo hicimos netamente para guardar todas las cosas pequeñas. Así que si quieres ver este proyecto paso a paso, quédate en el video que está re bueno. Bueno, y acá tenemos el diseño, ya desglosado. Vamos a hacer un solo cajón. Ya, acá ven las repisas ustedes. Aquí va a ir el primer fondo y acá va el segundo fondo. La parte de atrás, la tapa, y los costados. Entonces acá ya los tengo dimensionados. Dos de 30 por 20, que son los pilares, los de los lados. Uno de 35 por 20, que es la parte de atrás. Y dos de 32, 33,2 por 30, que son los que van, los fondos que van al medio. Así que ya acá viene la parte de los cajones, que después ustedes van a ir viendo cómo se van cortando. Ya teniendo todo nuestro dimensionado, ya acá tenemos nuestro costado. nuestro costado va a ser de 20 por 30 de largo. Lo que sí, le vamos a dar una pequeña pendiente a nuestro diseño, ya, para que todas estas bandejas de acá vayan de menor, o sea, de mayor a menor. Y en esta parte de acá quede lo más profundo posible para poder dejar todos los pinceles y las cosas de cométicos que tengan más grandes en este espacio. Así que, como siempre también yo lo he dicho, es mi primer diseño. Es una, en cierto modo, una maqueta que igual la vamos a hacer bien, pero siempre está propensa a sufrir modificaciones. Como este mismo de acá, porque en vivo veo que se ve mucho mejor con la inclinación hasta acá, y esto dejarlo parejo. Así que, de aquí a acá le di 10 centímetros, y de este canto acá le quité 5 centímetros. Nos vamos a apoyar con nuestra sierra de banco y con nuestra guía angular. Ya, marcamos los 5 centímetros de este canto acá, y adecuamos nuestra tabla a cortar. Afirmamos bien, y proseguimos. Ya he cortado nuestros laterales, y haciéndoles a pequeña pendiente, tenemos nuestros 2, vamos a proceder a hacerles un pequeño riel, tanto en el, la parte del fondo, como en otro que va aquí al medio, ya, que ese va a ser el que va a recibir todos los, eh, la parte superior del, 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 del cometiquero. Nuestros rieles, o nuestros, nuestras guías para que queden nuestros fondos, eh, lo vamos a hacer con nuestra fresadora de palma, con una broca de un cuarto o cinco octavos, ya, es un poquito más angosta que la, que el ancho de los 9 milímetros, no tengo exacta la de 9 milímetros, entonces, ahí hay que ir acomodando a poco la broca, hasta que demos con el espesor de nuestros, de nuestra plancha de 9 milímetros. Así que, siguiente paso, hacer los 2 rieles, uno va a ir a casi 6 centímetros desde, eh, de la parte superior, del canto de arriba, acá, 6 centímetros, hacia abajo. Y el de la parte de abajo lo vamos a colocar a ras, no le vamos a hacer riel, sino que lo vamos a colocar a ras, afirmado solamente de los costados. ¡Gracias! ¡Gracias! Ya hechos los rieles, ya estos rieles iguales pueden servir, estos cuando quieran hacer un tonicero, y no ocupar tanto de tornillo, pueden hacer estos sacados y los van armando. Entonces, ahora, vamos a probar, como van a quedar, como quedaron estos rieles. Y, en el otro fondo, donde van a ir nuestros cajones. El segundo fondo, este, el que está acá abajo, les recomiendo que después que tengan este encastre de arriba, yo siempre lo coloco a 0,5 milímetros, porque porque ya lo hayan hecho, eh, recién cortan el segundo fondo, porque tienen que descontarle los 0,5 de acá y los 0,5 de acá, para que quede el mismo ancho. ¿Ya? Así que, ahí estaría, muy bien, ya armado, con su parte de atrás. Díselos, el camarón está medio lento, ¿ya? Pero así ya va tocando forma, que aquí esta parte va a ser la del cajón, y esto aquí va a ser lo que viene todo, aquí le vamos a colocar otro tensor, ¿ya? Con cajoncitos, para dejar todo lo que son las cosas más largas que habíamos dicho. Y para acá va a ir disminuyendo, para ir dejando distintos artículos de comérica. Y abajo el cajón va a ser para dejar otras cosas adicionales. Siempre, siempre es necesario más y más. Está teniendo todo listo esto. El siguiente paso es ya tener el listoncito, que va acá al frente, ¿ya? Que va tapando esto, y va tapando ese tensor, o sea, esta revisa. Y porque lo coloco por sobre, porque después viene la tapa abajo también, que también va a ir por sobre, ¿ya? Entonces ahí se empareja y no se va a ver ajeno. Así que ya teniendo esto, vamos a proceder a encolar y armar para luego, después hacer ya todas estas divisiones que van arriba, ¿ya? Este tensor que les dije acá, y los distintos cuadritos, y todo eso lo vamos a ir haciendo ya arriba, encolado solamente, porque no es algo que va a ejercer tanta fuerza, sino que solamente va a estar perpendicular, o sea, perpendicular, vertical, a todo, y va a firmar cosas muy pequeñas, así que con la cola fría ya es suficiente. Lo que sí, lo que todo el esqueleto va a ir encolado y va a ir con unas puntillas de una pulgada. Ya dejamos el colado, a menos una hora, así que ahora vamos a retirar las prensas. Vamos a retirar las prensas, y ya tenemos la estructura lista, ahora nos vamos a enfocar en la parte de la división de arriba, y lo vamos a hacer con nuestra sierra de banco, donde vamos a adelgazar estas tiritas, y vamos a ir calculando más o menos la altura que le vamos a ir dando, porque igual tiene que tener el divisor, tiene que ir a la misma forma que tiene este de acá. Tiene algo, se lo voy a enseñar acá, yo quiero calcular los espacios de mi tablita para colocarle los separadores, ¿ya? ¿Cómo se hace eso? Mi tabla mide 32,4, pero yo sé que va a tener dos divisores, entonces cada divisor a mí me resta 0,9, y 0,9 más 0,9 me da 1,8, ¿cierto? Entonces al 32,4 yo le resto el 1,8 y me queda 30,6. Ese 30,6 se lo divido por 3, ¿por qué? Porque son tres espacios que yo necesito saber qué distancia hay en cada espacio, entonces al dividirlo por 3 me da 10,2, entonces de este canto a esta línea, aquí hay 10,2, después 0,9, 10,2, 0,9, ¿ya? Y este 10,2. Entonces me quedan tres espacios equitativamente iguales, así que ahora vamos a proceder a encolar y a firmar con puntillas y después de eso ya pasamos a firmar a la estructura. Ya, entonces tuve que hacer un pequeño cambio que es sacarle el fondo, no le voy a colocar el fondo porque es para alivianarlo un poco más y también ahorrar materiales, ya, porque ese fondo lo puedo ocupar para hacer netamente el cajón. ¿Y qué vamos a hacer para tener un cajón? Vamos a colocar unos pequeños rieles, ya, unos rieles en cada costado, los cuales esta parte vamos a hacer la técnica de la acera con el corcho para que se deslice muy bien y así el material que sacamos de abajo lo vamos a utilizar en hacer el mismo cajón. Mientras dejamos encolar lo que es nuestros rieles en nuestra estructura, vamos a empezar a hacer el cajón. Ya, vamos a tomar las medidas correspondientes. Este cajón no se les cuenta nada, solamente se deja a ras de la estructura para que se deslice y no tenga ningún juego porque si no lo dejamos lo más prolijo posible, lo más preciso de roces con roces va a tener un juego que ese mismo juego va a ser el que lo va a trancar. Así que en eso hay que tener mucho ojo cuando se hacen cajones con deslizamiento natural o deslizamiento de madera o madera. Así que vamos. Ya, lo que les había dicho a continuación es que el cajón tiene que quedar a ras de nuestra estructura, ya. Entonces, tomamos la medida que es de, eh, da un poco pesado esto, esta medida, ya, de aquí a acá y le vamos a quitar un solo milímetro, ya, para que no quede apretado, sino que quede, se puede ajustar, se puede ajustar y le vamos a dar la misma profundidad que tiene nuestro cajón, ya, eh, la media ya las vi y, eh, si ustedes quieren hacer más pequeño o justo como yo, eh, es cosa de gusto. Y, eh, la tapa, como les decía que había quedado corto de material, porque esto yo todo eso lo hago con retazos porque son prototipos, esta es la parte del fondo y va a quedar con ese pequeño dibujito que vamos a ver cómo queda, eh, así ya instalado. Y, eh, para cargar nuestra tapa, la velita, para saber, dónde tienen que ir nuestros riel, nuestros, eh, laterales, hay que montar la tapa, ya. Que no, ojo, que no quede muy abajo de acá, que no quede abajo del soporte, porque la tapa se va a arrastrar, sino que quede un poquito más arriba, un milímetro, a pros, y que quede esta figura uniforme. Y después, ya teniendo la que está pareja en ambos lados, la montamos y le marcamos con el lápiz por dentro, ya, tanto lo que es el riel, que de acá a acá es 0,9 porque es el ancho, el espesor de nuestro, de nuestro lateral, pero sí, dónde va nuestro riel abajo, ya, lo marcamos, y ahí tenemos, ya, donde tiene que nacer nuestro riel, nuestro lateral, ahí, entonces nos queda ras, y eso nos va a permitir que el cajón quede parejo. Así que ahora lo que vamos a hacer es, al colar, y le vamos a colocar también puntillas, porque el cajón sí va a tener movimiento, y la idea es que no se suelte con el tiempo. Así que, siguiente paso, armar el cajón, ah, antes, le vamos a hacer el riel que siempre le hacemos a nuestros cajones para colocarle el fondo, eso es el siguiente paso. Y después de eso ya podríamos armarlo. Ya, haciendo un recuento, acá ya tenemos armado el esqueleto de nuestro cajón, solamente falta el fondo, pero vamos a hacer un pequeño recuento. Los laterales, ya, tienen la dimensión de acá a acá, menos 2 milímetros, ya, para que queden holgados y entrenlo más bien. Se elija bastante, y después cuando ya se termina, se le va a colocar una capa de cera, y después se va a quemar con corcho para que queden muy rápidos, se elizan muy bien. Y el largo es el total, ¿ya? Yo lo hice todo el fondo de mi cajón, o sea, todo el fondo de mi estructura, que son 30 centímetros. Lo otro es la marca que le hicimos, ¿se acuerdan? Que era marcar y donde nacía nuestro lateral para que congeniara con este riel que le pusimos en la parte de abajo. El fondo, o sea, la parte de atrás, es, tiene que nacer desde donde nace el riel, acá, donde nace el fondo, hacia arriba. Ya, igual acá me faltó un poco, pero era el ratazo que me estaba quedando, así que, a reutilizar bien. Así que ahora, vamos a colocarle netamente el fondo. Lo vamos a hacer con MDF, tengo un MDF pintado blanco, café, así que voy a ver cuál me calza mejor. Y ya con eso, estaríamos listos. Les voy a mostrar ahora cómo debería quedar el cajón. Ya, miren. Lo ingresamos, y el cajón debería bajar naturalmente, ¿ya? Y ven, que no tiene, es muy poco el juego que se le da con esos 2 milímetros. Entonces, eso le va a permitir que se delice, y eso que todavía no le hemos echado, la cera, ni haberla quemado. Pero ya tiene, ¿por qué? Porque solamente lo ligé bien, y es súper suave para retirarlo. Así que ese más o menos es el logro que queríamos llegar al colocar nuestros cajones, teniendo en presente lo que les dije yo de las medidas de los 2 milímetros, y de hacer calzar bien los rieles a los laterales. El fondo de nuestro cajón se calcula montando el MDF, ¿ya? Y haciéndolo calzar en ese agujero, y después se marca en la parte de acá. O tomas la medida desde ese punto a ese punto, y lo metes y después le sacas la profundidad. Cosa de gusto, no hay algo estipulado. Y ya teniendo nuestro fondo instalado, tenemos ya un 75% de nuestro cosmetiquero, o de ordenador de cosméticos, casi listo. Ahora vamos a lijar por todos lados, cosa de dejar lo más suave posible. Y por último ya le vamos a hacer una manilla acá, a nuestro cajón, estilo Carpintero del Valle, estilo muebles a maderarte. Bueno, y acá tenemos el cajón. Ya le hicimos una manillita también con retazos. Recuerden que todo este proyecto está hecho con retazos, no hay algo. Por eso hubieron modificaciones de bajar el fondo, porque nos faltó material. Y pensaba que tenía más, eso fue. Y miren, la manilla, le hicimos ese pequeño, camarita de enfoque bien, ahí sí. Un pequeño corte angular, que eso nos facilita más tomar la manilla. Vamos a ingresar nuestro cajón. Ya. Y nuestra manilla nos permite esto. ¿Ven? Entonces, ese es como un pequeño caché de la manilla, son fáciles de hacer. Como una sierra de banco o con la misma sierra circular. Le estamos haciendo el último detallito, porque no quería que quedaran todos los cajones iguales. Ya con esto está bien, pero acá, a esto le estamos haciendo una pequeña división, para que aquí también pueda colocar cosas. Así que ya sería como la última división. Y de eso ya pasaríamos a, no sé si a pintar, o solamente a barnizar. Vamos a ver cómo, una prueba de, que vamos a hacer en textura de la misma madera, cómo nos quedaría si pintado o barnizado. Para que no quede ninguna duda de cómo hice esta parte. Porque esta parte ya es un poquito más complicada, porque queda en pendiente. Por ende, este cortamente hay que quedar en pendiente. Y quede más o menos a ras con este corte. Lo hago con la escuadra de combinación. La pongo donde tengo la marca. En este caso, acá tengo la marquilla. Y con esta medida, corto la madera. Y en el banco de sierra, o la sierra de banco, le coloco 15 grados de inclinación, que fue lo que yo corté, el grado que le hice de inclinación a esta parte. Entonces, adecuo mi sierra de banco a 15 grados, y le pego el corte. Entonces eso va a permitir que esta quede con 15 grados así. No quede plana, porque si queda plana se va a ver feo porque va a quedar más abajo. Pero aquí, ven que queda a ras, porque queda al mismo grado de inclinación. Eso. Y por último, amigos, ya vamos a hacer el detalle del cajón. Lo que van a necesitar, cera, y un corcho resplado. O si tienen otro pedazo de corcho, mejor todavía. Yo tengo unas tiras, pero me gusta este más porque es más firme para maniobrar. Así que la técnica es encerar, pasarle mucha cera por donde va a ir el contacto de nuestro mueble. Ambos costados, en ambos costados. Mucha cera, mucha cera. Y en la parte de abajo, lo mismo. Ya. Y después de eso, ahora voy a necesitar la toma, así que vamos a firmar la camarita por acá. Luego de eso, pescamos el corcho y empezamos a quemar esta cera. Tiene que quedar como un tono de café. De claro. Y aquí ya ustedes pueden apreciar que se entra sin mayor esfuerzo, se desliza como si estuviera con un riel telescópico. Queda súper bueno esa técnica. Bueno amigos, ya como ven acá, estamos dando finalizado este proyecto organizador de cosméticos. El cual hicimos distintos módulos, como para las pinturas de uña y todo eso. Acá atrás los pinceles, más grandes, más largos. Y acá una chantería para las cremas, que son los potes más grandes. Y el cajón que haría para las cosas más pequeñas, como las esponjitas, un sinfín de cosas que tiene la mujer. En sus cosas de maquillaje. Esta opcional, yo solamente le coloqué un barniz al agua, ya para proteger la madera. Me gusta dejarlo natural. Pero le pueden colocar cualquier tipo de pintura. El terciado es muy, como se dice, se puede trabajar muy bien con la pintura en el terciado. Y lo otro, lo hicimos, recuerden, con solamente retazos. Retazos de 9 milímetros que nos sobró en el proyecto. Por eso en todo el video se vieron algunas modificaciones para priorizar el proyecto. Y ya estamos dando por finalizado este proyecto. Si te ha gustado, no dudes en suscribirte a mi canal, en dejar la campanita. Así cuando suba otro video te llegue la notificación y puedas ver otro proyecto más del Carpintero del Valle. Espero que estén excelentes. Sin nada más que agregar, nos estamos viendo en otro video. Chao. Chao. Gracias.